hola a todos cómo están este unboxing es muy pero muy especial porque me lo mandaron desde guatemala amigos y por aquí ando ya destapando este paquetito que como les dije me llegó desde guatemala y viene súper sellado que con la ayuda de un cuchillo pues ya no rompí un poco el tape pero por este lado y si viene bien empacado me gusta porque eso lo hacen para que las cosas que están adentro pues no se vayan a perder no se vayan a dañar sí pero si le pusieron bastante está bien bonita miren este es todo el tape que traía yo creo que mantenemos de refrigeración dice creo que me pusieron como una libra de tape pero bien amigos miren por aquí vamos a destapar y vean lo que me mandaron esto lo mandó mi suegra hermosa que dios me la bendiga esto es mantequilla de costal no sé si ustedes la conocen si la han probado es una mantequilla deliciosa es orgánica y está hecha de manera artesanal por eso es tan rica y también nos mandaron este pan que se llaman quesadillas esta las hace mi suegra y no es por nada pero le quedan deliciosas ella con la ayuda de mis cuñadas que también les mando un saludo desde aquí y a mi suegra muchísimas gracias y muchos saludos por habernos mandado estas delicias por aquí las vamos a estar disfrutando la verdad es que le agradezco mucho porque se nota que las hizo con muchísimo cariño con eso este videito se lo dedico a mi suegra y a mis cuñadas que también ayudaron a la elaboración de estas deliciosas quesadillas ellas trabajan todas en equipo verdad son bien lindas así que para todas un saludo y un abrazo bien grande también aprovecho a saludar a doña nelly que ella me mandó la receta escrita y muy pronto la estaremos preparando por aquí en el canal así que esperen esa receta y vean esto fue lo que recibí en ese paquetito quesadillas y esta mantequilla de costal que es deliciosa así que nosotros vamos a empezar a disfrutar de esta quesadilla con un delicioso cafecito y amigos si les ha gustado este review regálenme un like por favor manden saluditos ahí para mi suegra mis cuñadas y a toda mi gente en guatemala que dios me los bendiga y hasta la próxima bye